Queremos hablar a toda la banda, solo es Jess, el Guas, el Germancillo, el Diablo y el Scrapi, el Chocotoro, Roger Chivarrana Y bueno, bueno, vamos a bailar mucho Guacuagua y poco Glululu Vamos a bailar sabroso, ese tema que nos dice, se llama y se titula Hoy para bailar en ese programa Vamos a bailar esa grabación para el cancho Carmelita, el pequeño Lex Y todo el barrio dice todos los poder sabrosos allá en Casillotla Vamos a recordar ese tema a petición de la organización Aracanes de la Carcalla Hace tiempo ya la quería, hoy muy triste se fue Hijo de su madre, que temazo, que temazo Vamos a bailar ese tema que nos dice sabroso para bailar Sentimiento, colombiano, sonido, la coca Disco Recuerdo Disco Recuerdo Allá Disco Pedro Pérez No hay tiempo ya la quería, hoy muy triste se fue ¿Cómo dices? Con lágrimas en sus ojos, me dijo no te olvidaré Échale el sabor Con aguardo un gran sentimiento Todos los odioces, me rodeaba Quisiera los motivos, tan solo un beso que dio ¿Cómo dices? Que me iba a faltar, ya que el adiós quisiera tanto daño Para el hamburguesas Ahora quiero Hamburguesas y gordos en chino Y el tachito se marchó ¿Cómo dices? Con aguardo un gran sentimiento Y el vacío son liberos, por favor Que hoy de nuevo es la canción Sabrosos Cuarentas y el tacito El potro, Kershaw Caligón de la Eco De Bel de Semetal La profesora Irma Árbol Roy Toñito Beethoven Temo y Gato El gemelio y el topes Allá Échale el sabor Mix Pedro Pérez La Cú Sabrosos Extraños Para el sueño de Guadalaj Para la familia Mejía Chacatachis El Oso Para ese Jimmy Turco Para el Jimmy Turco Todos los chicos Whittles Allá Yo la busco por todas partes Y no la puedo encontrar Chamacos de Satanás Chica Chambaón Ratos de Rea Chamacos de la 22 Amarillo y Morticia Alex Miguel Gris Me guieta No la quiero con pasión No la deseparción Échale más atrás, échale más atrás Quisiste que fue Llego Geo Y se son Sadriana Cabajeito Bendu y Eli Colonia Popular Santa Teresa La WP El Pío y el Pañal El Pío y el Pañal Sin explicarlo El Pimbo Rieles de Mananciales ¿Cuántos años? Rieles de Mananciales Barrio Echemo Los Ciernos Araganes de la Carcaña Pedro Perea La WP Salud para la señora Pascualita Todo el amor de Censos El Panda El Pequeño Alexander El Pequeño Pide El Presón Los Ángeles de California Toño y Aurelio Hoy y siempre Hasta la ciudad de Nueva York Y mi pollo Leyes del amor Para el Mosco Hinchabelita San Antonio Cacanote Familia Daniel González San Matías Coquillota El Pitufo y Zomor en la Geli Lexington Power Allá Oye como dice Sabor Niños servidos Ana Mamo Kevin Mara Yomi Tomi Ambros Yo la busco por todas partes Y no la puedo encontrar ¿Cómo dices? Y al escucharlo Chomitos Surtos Chavacos locos ¿Quién iba a pensar Que aquel avión Hiciera tanto daño en mi corazón? Atrás se ha dejado mi pasado Al máximo avión creciente Mi futuro está por venir Mi vecino A la Conga a seguir Y así está por ir Con la chica de sus ojos Y su linda cerecita Otra vida es ¡Vámonos! 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 Tanto daño en mi corazón Aún la quiero con pasión Pero muy tarde se marchó Amigo Santidero, por favor Quiero oír de nuevo esa canción La que me llega al corazón Mi sentimiento colombiano ¿Cómo dicen? Amigo Santidero, por favor Quiero oír de nuevo esa canción Para ayudas a vamos a Toda la banda de montaño Y unión hace Gordi Saúl Sabroso Sabroso Panchitos Luz Y Apeyake Para mi hermosa Natasha Eli Chica Rodelas Marillos y Chaguanes ¿Cómo dicen? Lix Pedro Perea La Cota Échale sabor Ballinas de la 25 La Búsqueda Roberto y el Blamita Huesos Y al escuchar los tambores Hacé más grande mi pena ¿Cómo dicen? ¿Quién iba a pensar Que aquel avión Quisiera tanto Para Juan Diego Y Jonathan El barrio El barrio Marillos y el barrio Y el barrio Pero el lujero Y el barrio Como dice Amigos a mi vero Por favor Quiero oír de nuevo esa canción La que me llega al corazón Perro Mi sentimiento colombiano Allá, allá, allá Amigos, a mi veo, por favor Quiero oír de nuevo esa canción La que me llega al corazón Mi sentimiento La conga La conga, la conga, la conga